Esta es la historia de mi vida Las vivencias de la herencia hasta hoy Y cada día de mi vida Siento más a la presencia de tu amor Busqué refugio hacia adentro Esperando que me llegue claridad Y es la verdad que ahora siento El deseo de vivir mi realidad Si tienes pena de ayer no llores El sol al amanecer Se pone brillante al reconocer Que la vida está llena de placer La última vez que vi tus ojos El perdón de tu mirada reflejó Una presencia más divina Que mi alma sin saber lo inspiró Ahora me siento más tranquila Al saber que en este mundo apareció Esta belleza extraordinaria Que me llena los paisajes de emoción Si tienes pena de ayer no llores El sol al amanecer El sol al amanecer Se pone brillante al reconocer Que la vida está llena de placer Si tienes pena de ayer Si tienes pena de ayer no llores El sol al amanecer El sol al amanecer Se pone brillante al reconocer Que la vida está llena de placer Que la vida está llena de placer Mis hermanas y mi familia que se extiende por el mundo Este mundo tan pequeño Te doy gracias por la luz que nos brindas cada día Esta vida, esta vida, esta vida, esta vida Esta vida hay que vivirla, gozarla, sentirla Ay, qué rica vida, hay que bailar Hay que gozar, hay que bailar Hay que gozar Madre mía, te doy gracias, te doy gracias Gracias a mi vida O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea, o sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video